Quiero agradecer al Gobierno de Canarias por elegir el municipio de Los Llanos para hacer esta jornada y también al voluntariado de Canarias, un poco pues vamos a poner sobre la mesa todas las actividades que realizaron tanto el voluntariado de la Isla de La Palma como todos los que vinieron de fuera y a la vez agradecer y también pues de alguna manera analizar todo aquello que podemos mejorar para las futuras catástrofes. Principalmente lo que quiero es agradecer y dar las gracias como siempre al voluntariado pero también al Director General que hoy nos acompaña de Derechos Sociales y a todo su equipo por elegir hacer estas jornadas en la Isla de La Palma y porque sabemos que hoy vamos a sacar pues algo bastante productivo para las siguientes catástrofes que desgraciadamente seguramente las vamos a tener. Nieves, es que sin los voluntarios de aquí y de fuera ningún tipo de catástrofe o de suceso que suceda en las islas podría ser llevado a cabo con éxito, ¿no? Porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al final no dan la salpa al agua. Los voluntarios son fundamentales no solo para catástrofes, son voluntarios para cualquier actividad de la vida diaria y la verdad que es poco el reconocimiento que podamos hacerles desde las administraciones públicas. Sin duda, desde el Gobierno de Canarias es fundamental, ponemos en valor la labor que ha tenido el voluntariado que tiene el voluntariado en nuestras sociedades y en particular el que tuvo aquí la situación que se dio con la erupción volcánica de la Isla de La Palma. Hoy es un día de encuentro, es un día para compartir experiencias y para ver de esas experiencias de voluntariado que se dieron aquí, es traer lecciones para el futuro, ¿no? Se trata, como bien dice el título de la jornada, de crear comunidades resilientes, comunidades que se adaptan, que previenen las catástrofes naturales, que son capaces de superarlas. Y para ello, para construir comunidades resilientes es fundamental un voluntariado, digamos, fuerte, un voluntariado que aporte a la comunidad y aquí en La Palma tenemos muchísimas experiencias y el voluntariado juega un papel fundamental. Venimos a compartir esas experiencias y sobre todo también a tener un reconocimiento a su labor. Además, la Isla de La Palma puede presumir de ser una de las que mayores voluntarios, un gran número de voluntarios cuenta, ¿no?, en cuanto a la población. Sí, no solo ya entidades voluntarias en La Palma, que hay un tejido fundamental, y en Canarias hay un tejido importantísimo que se dio en la propia isla, ¿no?, con las entidades, cómo colaboraron, de diversos, hablamos de voluntariado, hablamos de voluntariado de emergencia, voluntariado de atención social, o sea, un voluntariado muy transversal y muy diverso, pero no solamente en la isla de La Palma, sino voluntariado de otras islas que colaboraron en ayudar a la isla de La Palma en la situación que se estaba dando. Repetimos que para nosotros el voluntariado fue un papel fundamental para construir sociedades más sanas, más democráticas, más participativas y sobre todo más resilientes ante un futuro que nos espera también de, digamos, de incertidumbres y para ello es fundamental tener un voluntariado, digamos, implicado y que fomente la participación de la ciudadanía.